A mi comunidad de aldeas Sarelebot, Sucuralaba, Postilumar, municipio de Cobadima, Dios y Viva en Idané declaraba gobierno local no nacional catar. Comunidades y aldeas Idané comenzan a usar para necesidades básicas y a periodo de lockdown. Comunidades y aldeas Idané, Idané no goza la hija. Rua, la barco de idade de 0 a 5 años, Sucurba, Sucurba, Sucurba no hay tanto. Tolu, usa el teléfono y no eléctricidad de la hija, tamba a mi Sucurba, 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 Sucurba. Ahora, si van a la hija, teos de Sira y a aldeas Idané ni lalán, polenza a mi casa. No lajetan, controlo, goza y autoridades competentes para la infección. Lima, comunidades y a un balo, escola, Idané no suaje. liebe, sirasusar atufilar al palimauum coatuna ama, tamba el hospital. Sirasusar teves, ba necesidades básicas, iria sirania telapati, ka morish koloro, actuar. Con la dificultad de ir a tener una, pero existe el gobierno local y el nacional de la vida. También hay ayuda humanitaria y necesidades básicas en la comunidad de Salibó. En la calle, ayuda a su su bien en los años de la vida de 0 a 5 años. En la calle, ayuda a las comunidades con la electricidad y el teléfono. También hay acceso a su bien en los años. En la calle, ayuda a las autoridades competentes. En la calle, el gobierno local y el nacional de Salibó. Con la calle, el gobierno local y el nacional de Salibó. La calle, el gobierno local y el nacional de Salibó. Reci Value de San Juan.